Danuil Mancera Mujer no alcanzo a comprender cuáles son los motivos Ni la razón por la cual estás escriba conmigo Si tu amor ante mi amor jurabas que perduraría ¿Y entonces por qué tu expresión volviste fantasía? Si tu amor ante mi amor jurabas que perduraría ¿Y entonces por qué tu expresión volviste fantasía? Yo sé que aunque tú le dices a olvidar los nuestros Te bajaste el viento porque ya les acabas de mi pecho Te bajaste el viento porque ya les acabas de mi pecho Pero no te importó que me vieras sufrir y llorar Hoy solo una guitarra acompaña a mi triste cantar Amaciguadamente yo seguí buscando en la vida otro amor Hasta que encontré una mambo amiga que me sabe querer Ella vino a ignoble ser mi pasión Y yo le di en un beso mi alma Y sus besos cicatrizaron mi piel Y sus besos cicatrizaron mi piel Alinio y Freddy Bayona Gozándolo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!